Han pasado dos años desde aquel fatídico 7 de septiembre de 2021, cuando un terremoto de magnitud 7.1 sacudió las costas de Acapulco y dejó una profunda marca en la memoria de sus habitantes. A las 20.47 horas de esa noche, la tranquilidad se vio abruptamente interrumpida por un evento sísmico que desencadenó una serie de réplicas de intensa magnitud, en una región donde los sismos eran eventos comunes, pero de menor magnitud. La noche del 7 de septiembre, el suelo comenzó a temblar de manera trepidatoria, desatando el pánico y la histeria entre la población. Las familias abandonaron sus hogares en busca de refugio, mientras que aquellos que vivían en edificios buscaron desesperadamente lugares seguros para resguardarse. El temor se hizo más palpable cuando, tras el primer terremoto, llegó una réplica con una intensidad de 5.2 grados, manteniendo a la población en un estado constante de alerta. Las calles se llenaron de personas que clamaban seguridad. El sismo provocó daños significativos en viviendas, carreteras, edificios públicos y religiosos y otros inmuebles. Dos años después, los acapulqueños todavía lidian con las secuelas de aquel evento. Se estima que alrededor de 3.000 viviendas sufrieron daños, hubo 63 derrumbes carreteros y se han registrado más de 3.000 réplicas desde entonces. Pese a los esfuerzos, muchas de las estructuras dañadas aún esperan ser reparadas y, en algunos casos, siguen en espera de una solución por parte del Infonavit, como los habitantes de Pedregal de Cantaluna, que fueron de los más afectados, ya que además de perder su patrimonio, viven con la incertidumbre de una solución favorable para recuperar su inversión. Otra de las zonas que se vio severamente afectada fue la unidad habitacional Vicente Guerrero 2000, donde los últimos pisos de los edificios resintieron con mayor intensidad el terremoto, debido a la enorme carga de cisternas de agua, las cuales fracturaron y debilitaron los castillos de carga de las mismas, las escaleras y departamentos, así como inclinación de edificios. El Estado sigue bajo vigilancia constante, ya que la energía acumulada en la brecha de Guerrero no se ha liberado desde 1911, informó para RTG Noticias Alejandra Fierro.